Winston Churchill explicaba el socialismo mediante la historia de un profesor de economía que tenía un grupo donde los alumnos insistían que el socialismo sí funcionaba. Los jóvenes argumentaban que en el socialismo no existen ricos ni pobres y que todos pueden alcanzar una feliz igualdad. Entonces, el profesor les propuso un experimento. Para que fueran socialistas, las calificaciones de la clase se promediarían y así todos tendrían la misma calificación. Los que han tenido el privilegio de celebrar 500 años de vida independiente, como lo hicimos los chilenos. Arica, Iquique, Antofagasta, Antofagasta. El primer crimen de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, lo cometió Abel cuando con una quejada de burro mató a su hermano Adán. En el primer examen, como siempre, algunos estudiaron mucho, otros poco y algunos casi nada. Se promedieron las calificaciones y a todos se les puso un 8. Lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que uno más uno sea igual a tres. Uno más uno sea igual a tres. We, 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 we rock you. Marillo de boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. Me parecía que la corte que viene tiene que ser formada por gente de trayectoria impepinable dentro. Los que habían estudiado mucho quedaron inconformes, mientras que los que estudiaron poco o nada estaban felices. En el segundo examen, los que habían estudiado mucho decidieron no esforzarse tanto, ya que su nota sería promediada. Y los que habían estudiado poco, lo hicieron menos todavía, porque los otros ayudarían a subir el promedio. Y así, el promedio bajó a 6. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley, para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Para el último examen del año, el promedio de toda la clase fue de 4, y todos los alumnos reprobaron. El experimento de socialismo había funcionado. Ahora todos en la clase eran iguales, pero nadie era feliz. Tenemos que encontrar mecanismos inteligentes para generar más trabajo, para bajar el nivel de litigiosidad que tenemos en la Argentina. Por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies, y por el marepoto que sacudió nuestras costas. El socialismo, ha fracasado una y otra vez en el mundo, porque los que no trabajan, se benefician de los que sí lo hacen. Porque no hay beneficios para los que se esfuerzan, pero sí hay premios para los que evitan las responsabilidades. En el socialismo, el que trabaja, termina pagando doble, y nunca nadie alcanza la excelencia, por lo que la mediocridad, termina prevaleciendo. El socialismo, es la igualdad, pero de la pobreza, y la mediocridad. Por favor, comparte para sacar el socialismo de nuestra forma de pensar. En un festival de Niña del Mar, cuando era un debutante, y que se llevó todas las antorchas, todos los premios, todas las palomas, todas las palomas. Con la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. ¡Gracias!